Los docentes de la sede Palermo del Centro Cultural Italiano Escuela Edmundo de Amicis organizaron una fiesta con bailes y canciones para celebrar el Día del Niño con los más chiquitos del nivel inicial. Hoy nos reunimos para festejar el Día del Niño en el jardín, festejamos el mes del Día del Niño y realizamos diferentes actividades a lo largo de las semanas y en la última semana del mes de agosto convocamos a los niños y algunas familias que gentilmente se ofrecieron asistir a este evento para poder llevarlo a cabo porque el equipo docente está a cargo de la obra de teatro y está detrás de Bambalinas para regalarnos un maravilloso espectáculo. Entonces entre todos nos organizamos para hacer posible este momento con el objetivo de brindarles a los niños un momento de amor donde puedan dejar volar la imaginación, donde puedan cantar, bailar y reírse y emocionarse junto con sus docentes. Esto es un trabajo conjunto y nosotros conectamos desde ahí también con los niños. Eso es la magia del equipo docente que usa los elementos que también tienen el entorno. Muchas veces sí buscamos y vamos a comprar lo que necesitamos y muchas otras veces usamos lo que ya tenemos porque hay uno de los proyectos de la escuela que es justamente reutilizar lo que ya tenemos. La idea era sorprenderlos a los chicos por el Día del Niño. Estuvimos todo el mes trabajando en el mes del niño. Cada viernes hacíamos algo especial y bueno, hoy surgió la obra de teatro. Diferentes puestas en escena que tenían que ver con diferentes personajes como duendes, hadas, brujas y también Aurora y Perla, unas niñas que buscaban la imaginación por todas partes. Y de dos a cinco años, de todas las alas y por eso las hadas, los duendes, como todo lo que puede pasar en la imaginación de un niño. Muy lindo, la verdad muy lindo. Como siempre actúa muy bien y entretiene muy bien a los chicos. La verdad muy lindo. Muy bueno, la verdad que mucho compromiso y me gustó mucho la onda que le ponen todas. Así que la verdad que los piden la pasaron bárbaro. Hermoso, divino, gracias por todo lo que prepararon. Buenísimo, la verdad como siempre increíble, un trabajo muy divertido. Una belleza, una belleza. Estoy enamorada del colegio.